¿Qué es el carácter de la marcha? La diversidad ideológica, o sea, que esto se convierte, la marcha se convierte ahora en algo integral de todos los sectores y vamos en un solo objetivo, en un solo objetivo, en lo que es el fortalecimiento de la revolución bolivariana, el rescate de los principios ideológicos del legado de nuestro comandante Hugo Chávez y el fortalecimiento de las instituciones y darle un nuevo rumbo a esta revolución, la esencia originaria de la revolución en conjunto con todos los sectores. Entonces, nos hemos dado cuenta que trascendió y nos sentimos orgullosos de esos compañeros y se los manifestaremos esta noche cuando lleguemos al campamento de la Pernosta que está en Carabobo, nos haremos nuestras reuniones, planificaremos la salida de mañana y arrancaremos nuevamente el rumbo hacia Caracas vía Miraflores. Gracias. 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 Gracias.